Oh, 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 oh Tiempos de aquí y de ahora, tiempos de escribir historia Tiempo presente de gloria sin resistir la memoria Tiempos nuevos dolorosos de corazón con heridas De cicatrices antiguas, de lecciones, de caídas Tiempo de sentir que no está perdida Grita tus secretos, sangra nuestra vida el ayer El ayer No me llames pasado Me llamo ahora Llámame ahora No me llames futuro Tengo demora Esta es mi hora Oh, oh, oh Tiempo de estreno, de riesgo, de flores en los desiertos Tiempo de pena, conciencia entre la tierra y el cielo Tiempo de sentir que no está perdida Grita tus secretos, sangra nuestra vida el ayer Ayer No me llames pasado Me llamo ahora Me llamo ahora No me llamo ahora No me llamo ahora No me llames futuro No me llamo ahora No me llamo ahora No me llamo ahora Gracias por ver el video.